vamos a echar el pollito menaza y que chile que chile que chile y y y y tortillas la cebolla las tortillas van a estar más buenas porque están con pollito y 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